Los décimos séptimos Juegos del Estrecho se celebrarán en la Colonia Británica de Gibraltar... ...a partir de la tarde del viernes 31 de mayo... ...y durante todas las jornadas del sábado siguiente. La delegación tarifeña está integrada por un total de 165 participantes incluidos... ...los delegados que coordinan cada una de las 14 disciplinas con presencia local. En la primera jornada del viernes 64 escolares tarifeños disputarán las pruebas de atletismo... ...ajedrez, taekwondo y rugby. Será también la jornada de los deportes adaptados con la participación del alumnado de Asansul... ...en disciplinas como el atletismo o el fútbol sala. El sábado acudirán a Gibraltar 76 escolares acompañados de sus respectivos delegados. Le tocará el turno a disciplinas como el baloncesto, el fútbol sala y 7, la natación, el tenis de mesa, triatlón y tenis. Con toda la agenda ya configurada, la organización se centra ahora en hacer llegar las equitaciones uniformes... ...que lucirá la delegación tarifeña a cada uno de los grupos. Tratamos de participar en todas las disciplinas que tenemos, club, trabajando durante el año... ...intentamos implicar a los centros educativos en disciplinas que con un periodo mínimo de preparación... ...podemos conseguir que los críos disfruten de estos juegos. Creo que este año la participación va a ser muy elevada. Yo no me atrevo a decir si es el año que más, pero puede que sea de los que más. Esta semana que entra empezamos el reparto de la ropa, que también eso ha sido una inversión de la delegación de deporte. Hemos mantenido la ropa del año pasado y la hemos tenido que ampliar. Es decir, ir respetando la camiseta y la sudadera que llevamos, hemos tenido que hacer más para dotar a todos los deportistas que van y sus monitores. Nuestros técnicos de deporte durante la semana que viene, tanto el martes, miércoles, jueves... ...han quedado en reuniones con cada grupo, con cada disciplina. Le entregan la ropa, le explican un poquito las peculiaridades que tiene el viaje a Gibraltar... ...por el tema de la frontera, por el tema de la documentación, de cómo vamos a hacer el viaje, el autobús, la sede... ...que después de las reuniones que hemos tenido en Gibraltar, la verdad que hay que decir que lo tienen todo perfectamente organizado... ...y estoy seguro que el trato, tanto a los deportistas, los monitores, como los acompañantes que van a ir con ellos... ...los padres, madres que vayan a visitarlos, van a estar encantados de que hay que reconocer que Gibraltar... ...está trabajando en estos juegos a un nivel de organización exquisita. La presencia del municipio en los Juegos del Estrecho cuenta con la colaboración estrecha de los centros escolares... ...y los diferentes clubes y escuelas que responden a la petición de configurar los grupos. Está también el trabajo del personal y los voluntarios de la Delegación de Deportes... ...que durante los dos días coordinarán la presencia de los escolares. En total, 10 personas, incluidas los delegados municipales de Deporte y Juventud... ...asumen la tarea de supervisar el desarrollo de los diferentes deportes. El reto se ve este año, facilitado por las propias instalaciones deportivas de Gibraltar, cercanas entre sí. El de papeleo que hemos tenido que mover, de recoger autorizaciones, de la policía, de los padres... ...todo lo demás son unos juegos muy cómodos porque las instalaciones están muy cerca... ...porque ya también el formato este de viernes con una pequeña inauguración al terminar... ...sábado con una clausura al terminar, es muy cómodo para los niños y para los monitores... ...ir, vuelta, ir, vuelta y bueno y porque las disciplinas deportivas están todas muy cerca una de otra... ...el tema del comedor, de la comida del sábado lo tienen muy bien organizado en una instalación... ...que creo que va a gustar muchísimo, sobre todo a los chavales, que les permite comer y disfrutar y jugar también. Bueno, pues yo estoy seguro de que van a ser dos días apasionantes para ellos... ...de mucho trabajo para la Delegación de Educación y Deporte, que también tengo que decir... ...que contamos con la ayuda de muchos voluntarios y monitores que vienen solamente por ayudar a los chavales... ...y por estar con ellos y que esperamos que salga todo perfecto. Los Juegos Deportivos del Estrecho cumplen su décimo séptima edición con la apuesta clara de acercar localidades.